Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio educacional con el tema de regreso a la escuela. Mi nombre es Fátima Castañeda. Para las personas que no me conocen también algunas personas me conocen como María, ¿verdad? Tengo como varios nombres, ¿verdad? Y estoy con Family Focus y hoy nos acompaña mi compañera de trabajo Lorena y ella se va a introducir en este momento. Adelante Lorena. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Salgado. Yo estoy trabajando en Family Focus en la ciudad de Lancaster, acá en Antelope Valley. Estamos acá para empezar a servir a la comunidad y pues es un placer estar aquí. Gracias Fátima por invitarme a este espacio. Espero poder dar apoyo en todo lo que pueda y voy a poner mis datos en el chat por si alguien quiere venir a nuestra oficina o nos quiere llamar o tiene algún familiar que vive acá y pues le puede dar los datos para que sea referido a nuestra oficina. Muchas gracias. Bueno, y para las personas que no saben quién es Family Focus Restore Center, pues somos una organización no lucrativa que apoya a padres que tienen hijos con disabilidades o en riesgo de tenerlo. También proveemos apoyo de padre a padre, talleres educacionales, hacemos entrenamientos de IEP y tenemos grupos de apoyo y también proveemos recursos y referencias. Y este taller, como pueden ver, ya se está grabando como todos los talleres que normalmente hacemos y va a estar disponible en el canal de YouTube y también el material lo van a encontrar en un Google Drive que les mandaremos la información. Si lo podemos poner en el chat, con mucho gusto vamos a poner esa información. Y pues hoy tenemos el privilegio, ¿verdad? De tener a una personita, Cynthia Alfaro, que nos viene a dar este tema y ella viene de Behavioral Pathways. Así es que adelante, Cynthia, bienvenida y pues sean todos cordialmente bienvenidos. Es todo tuyo el micrófono. Bye. Muchas gracias por tenerme. Me da mucho gusto. Yo soy Cynthia Alfaro y soy analista de comportamiento y me da mucho, mucha emoción estar aquí ahora a presentar este tema. Pero si me van a disculpar un poquito porque no hablo el español tan bien, entonces Fátima y Lorena les voy a pedir una ayuda, si me quedo así, que no puedo decir una palabra. Por favor. Y se los agradezco. Entonces, empezar. Ahora el tema es preparando a los niños y padres para el éxito al regresar a la escuela. Entonces, el regreso a las clases en 2022. Preparándonos para el regreso a clases. El tema de hoy va a estar... Vamos a discutir las cosas de preparándonos para el regreso a las clases. Compartiendo información acerca de eso. La organización escolar y también ayudando a su hijo o hija una vez que comience la escuela. Entonces, este tema vamos a hablar sobre estos también. Lo primero es que conozca lo que puede ayudar a su hijo o hija. Como padres y mamás, ustedes saben y conocen a sus hijos o hijas mejor, ¿verdad? Y es bien importante encontrar las cosas que les va a ayudar a su hijo o hija para empezar la escuela. Algunos estudiantes pueden necesitar más preparación que otros. Especialmente si tienen dificultades con cosas específicas como el volumen alto o las luces altas, cosas así. Y es importante saber cuáles son esas necesidades del estudiante. Algunos estudiantes pueden estar estresados por la preparación. Como todo en la vida, si algo nuevo pasa o vamos a ir a una nueva escuela o después del verano vamos a empezar la escuela de nuevo. También no solamente empezando la escuela, eso nos puede estresar, pero también preparando para eso nos puede estresar. Entonces, reconociendo eso en su hijo o hija es importante para apoyarlos y proporciona a su hijo o hija lo que necesita para tener éxito. Entonces, conozca si tal vez su hijo o hija necesita más tiempo afuera o más tiempo, necesita más, que lo acuerden más de cuándo va a empezar la escuela. Si necesita tal vez una comida especial para cuando empieza la escuela, tal vez necesitan más preparación de dos semanas antes o una semana antes. Hay unos niños o niñas que están bien si se preparan unos días antes, pero sabiendo eso es bien importante. Ok, preparándose para el regreso a clases. Hable con su hijo o hija sobre el regreso a clases. Entonces, es bien importante hablar con eso con sus hijos. Háganles saber que en una semana van a empezar las clases. Ya sabemos que el verano estuvo bien divertido. El verano no hicimos tantas cosas escolares, pero ya vamos a empezar para que ellos sepan lo que va a venir. Y a comenzar una rutina más parecida a la de la escuela. Por ejemplo, levantándose más temprano, acostándose en la noche un poco más temprano. Empezando con lavándose los dientes, comiendo su desayuno, vistiéndose y después haciendo cosas que sean un poquito más académicas o con más estructura. Y también incluyendo esos tiempos de descanso, ¿verdad? Que como va a ser recess, como lo llaman en la escuela, o lunche. En esos momentos es bien importante empezar a practicar esa rutina. Tal vez también le ayude a su hijo o hija a conducir por la escuela. Si la escuela está cerca de ustedes, pueden conducir y enseñarle a su hijo o hija dónde está la escuela, cómo se mira, a dónde son las puertas donde tienen que entrar. También organizar una reunión con un compañero también para que cuando lleguen a la clase tengan una cara que ellos conozcan y no se sientan tan solos o tan nerviosos porque ya van a tener un amiguito o una amiguita el primer día de clase. Oh, y se me olvidó mencionar que tengo aquí unos slides donde podemos hacer preguntas. Entonces, si tiene una pregunta o tiene un comentario, el favor de esperar hasta esos slides y si hay tres en la presentación. Ok, también puede ayudar que llene todos los documentos de su hijo o hija. Puede ser documentos médicos, puede ser documentos de emergencia. Documentos que sean. Un momento. Estamos escuchando un poquito de. Estamos viendo a ver lo que está pasando. Gracias. Ok, llene esos documentos importantes. También llevar los medicamentos a la enfermera. Hay unas veces que estudiantes que yo apoyo tal vez no llevan los medicamentos si lo necesita el estudiante durante el día en la escuela. Y es importante planear para eso, para que cuando su hijo o hija ya estén en su clase, no estemos, you know, si algo pasa, ya tener esos medicamentos para que ellos lo tengan disponibles cuando no necesitan. Entonces. Haga un perfil para su hijo o hija. Haga un perfil para su hijo o hija. En el próximo slide le voy a enseñar un ejemplo. Pero esto le puede dar a entender o enseñar al maestro o maestra lo que le gusta a su niño o niña. Lo que motiva al estudiante, las cosas que tal vez necesitan un poquito más ayuda, tal vez cosas que no les gustan, favoritos, comidas o cuando necesitan descansos. Toda esa información le va a ayudar bastante al maestro para conocer a su hijo o hija. Y así está la noche de regreso a la escuela. Cuando la escuela tenga este evento, también puede ayudar a ir y conocer al maestro o la maestra. También informar al maestro o maestra quién es usted y hablar con ellos un poquito para conocer también el. El classroom y pueda saber a dónde se sienta su estudiante y. Y viendo ahí toda la información que necesita. Y aquí está el ejemplo. Aquí hay, por ejemplo, fortalezas, las mejores maneras de apoyar a su hijo o hija, al estudiante. Por ejemplo, tal vez su hijo o hija necesita comer algo cada hora. O tal vez necesita tener su botella de agua a todos momentos. O tal vez su estudiante comprende o es más fácil de enseñarles de una manera u otra. También cosas que le gustan. Ubran, favoritos. Favoritos. Favoritos favoritos. Agujas un poco deanos o muências. O. Juguetes. Para que el maestro sepa. En qué cosas usar para motivarlo al estudiante. Pues personas importantes del de la vida de la vida de su estudiante o su hijo o hija. Por ejemplo, quién los cuida. Quicas hojas. hermanos o hermanas, cosas así pueden ayudar. Ok, ya estamos en el primer slide donde me pueden pueden hacer preguntas o comentarios y lo voy a dejar aquí arriba por un minuto. Ok, ok, actividades de preparación. Entonces aquí hay sugerencias para preparación. Pueden pasar por la escuela como mencioné temprano. Mirar fotos también de la escuela en Google. Si pueden hacer un search y enseñar a su estudiante cómo se va a mirar el campus. También como les digo, dependiendo si su estudiante está en high school o middle school, enseñándole a dónde están los salones. Yo sé que cuando yo estaba en middle school y high school me hubiera ayudado bastante saber a dónde van a estar mis periodos de clases. Entonces ya con tanta tecnología tenemos imágenes disponibles para prepararnos un poquito mejor. También señala diferentes partes del campus como la entrega y la oficina. También en la enfermería o donde está la enfermera. También la librería o donde deben de ir en una emergencia. Todo esto le puede ayudar a saber un poquito más y sentir menos nervioso de dónde va. También hablar expectativas. Expectativas de comportamiento, de dónde, expectativas de dónde lo van a recoger, dónde deben de ir al comienzo de clases. Todo esto también sería un beneficio de hablar con ellos. Compras para el regreso a clases. Entonces, cuando yo estaba en clases, incluso ahora con mi trabajo y mi carrera, a mí me gusta ir a comprar lápiz y mi mochila también. Todavía traigo mochila y cuadernos y una mochila, una lonchila, una lonchila para su estudiante para que estén preparados para eso. Materiales de tarea, por ejemplo, si necesitan una tijera o pega o tape, más cuadernos, depende de cuántos años tenga su hijo o hija. También crayones, cosas así. Traiga solo sus útiles solicitados a la escuela y eviten que los estudiantes traigan cosas que distraen. Otra vez, dependiendo de cuántos años tenga la estudiante, tal vez necesitan llevarse un juguete o tal vez necesitan llevar su celular. Cosas así estarían bien si lo necesitan, pero si la escuela le da una lista de materiales que necesitan, es mejor que nomás sigan el ejemplo o las sugerencias del maestro o la maestra de esa lista. Ok, también comienza a usar un horario como la de la escuela. Como mencioné, haciendo estos tiempos de descanso, levantándose más temprano, acostándose en la noche más temprano, horas de almuerzo, todo eso en el horario le va a ayudar para que se acostumbre cuando empiece el año escolar. Prepárate por la mañana y acuéstese más temprano. Ya mencioné esto. Comienza a introducir lentamente un horario que se parece más a la de la escuela. Otra vez, unos niños o niños es más fácil para que se acostumbren a ese horario, pero otros necesitan bastante preparación. Tal vez, como mencioné, una semana antes, hasta un mes antes. Usted va a saber lo que necesita su hijo más que nadie. Entonces, sabiendo esa información para prepararlos, que tengan éxito. Y empezar a levantarse más temprano en la mañana. Ya mencioné todo eso. Pero es bien importante como yo también tuve una vacación de verano y la semana, dos, tres semanas pasadas me tuve que empezar a levantarme temprano, irme a dormir más temprano para tener éxito en las mañanas, para prepararme, para acostumbrarme a este horario de trabajo. Ok. Preparar los materiales escolares para ayudar a los niños o niñas a entusiasmarse con el regreso. Es una sugerencia que le pregunten a ellos qué es lo que ellos quieren comprar, que esté en la lista de la escuela, a qué color quieren, de qué tema mochila quieren comprar o cuáles materiales ellos quieren para la escuela para que se sientan más emocionados para ir a la escuela y a clases. Permita que su hijo o hija les elija en la tienda o en línea. Si es posible que ellos vayan con ustedes y que tengan un poquito de control en lo que ellos quieren comprar o cómo se quieren ver o incluso la ropa que se quieren poner. Por supuesto, si es apropiada y renueva los sutiles escolares antiguos también. Los lápiz de grafitos sí necesitan, no sé si lo estoy diciendo bien, pero un poquito más fino. No sé si está bien, pero sharpening los tentos, tal vez una nueva lonchera, diferentes cosas para que se sientan más excited para ir a regresar a la escuela. Si ellos se sienten que tienen un poquito de control y que ellos eligieron lo que lo que compraron, se van a sentir un poquito más motivados para ir a la escuela y usar las cosas. También les ayudará a hacer una caja de herramientas para la tarea con todo lo que necesitan para hacer la tarea. Y eso también los puede motivar y decir, tengo aquí mis herramientas de hacer mi tarea y también los motiva, se ponen más entusiasmados para hacer la tarea y para trabajar duro si tienen esa caja de herramientas. También crear una área de herramientas, si es posible, en un escritorio que sea mínimos con cosas que los mínimas cosas que los puede distraer, tener todos los lo que necesita para completar la tarea. En un lugar que sea mínimo, mínimas cosas en el background, que no sea alto, que sea muy calmante y que tengan ese espacio seguro para que ellos se puedan enfocar y hacer las tareas. Y una rutina constante a la hora de acostarse, esto lo menciono bastante porque al dormir, yo sé que uno de nuestros niños les hace bien difícil irse a dormir, pero una rutina constante les puede ayudar para acostarse a un horario que al amanecer se sientan más mejor y que descansar. Y también hablar de las expectativas de comportamiento y en esto lo que quiero decir es revisar las expectativas de comportamiento para la escuela. Entonces, en la escuela tienen reglas de levantar la mano para hablar, unos maestros quieren que los estudiantes levanten la mano antes de ir al baño o pedir permiso para ir al baño. También háganles entender o explíquenles que hay reglas y instrucciones en la clase que van a tener que seguir y que los comportamientos, cuáles son las expectativas de ese maestro o esa maestra específicamente. Es importante hablar con ellos que van a tener que sentarse por bastante tiempo durante el día, van a tener que sentarse en silencio, poner la atención al maestro o la maestra que esté enseñando. Y también es divertido también tratar de enseñarles a ellos cómo se miran esas expectativas. Enseñándoles cómo se levanta la mano para preguntar, ir al baño o si tiene la respuesta de una pregunta, invierta los roles y haga que ustedes sigan las reglas de la escuela. Entonces, si están practicando y su hijo o hija levanta la mano y le enseña que está haciendo o está siguiendo la regla, denle esa, díganle que lo están haciendo bien, ¿verdad? Eso los va a hacer sentir mejor y van a saber, ok, eso es lo que necesito hacer en la clase. Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren que haya y estoy siguiendo las reglas correctamente. Ok, ya llegamos al siguiente slide. Si alguien, una copia de la página de adaptaciones o servicios del IT. Ok, entonces, alguien me preguntó en la otra presentación que si esto sería adecuado dárselo al maestro o la maestra en Back to School Night. Y les dije que tal vez sí tienen el tiempo, pero yo les sugería hacerlo en un email, un correo electrónico o tal vez hablándole a la maestra, pidiendo una junta con ellos para discutir esto con ellos en otro tiempo que no sea Back to School Night. Porque tal vez no tienen todo el tiempo que quieran para enfocarse en hablar con eso, en eso con usted. Entonces, pero yo creo que viéndole esa página es bien importante para que ellos sepan cuáles son las adaptaciones o los servicios que necesita o que tiene su IT. Porque en un mundo perfecto, todos los maestros ya deberían de tener toda esta información, ¿verdad? Y deberían de saber cuál niño o niña tiene esto, cuál estudiante necesita esto o lo otro. Pero desafortunadamente la vida no es así y unas veces necesitamos apoyarnos el uno al otro. Entonces, envíe al equipo de la IT su información de contacto actual, si se cambió su número de teléfono o alguien de emergencia, o si cambió tal vez unos servicios de la casa que necesitan saber. Todo eso les va a ayudar al éxito de su estudiante. También comparte el plan de comportamiento de su hijo o hija o otra información individualizada. Para que ellos sepan, si tienen un plan de comportamiento, se necesita ser implementado en la clase. Entonces, ellos necesitan saber o que los recuerden. Recuerden que tienen esto y que es parte de su IEP, que lo necesitan implementar. Todo esto, como dije, sería en un mundo perfecto que todos tengamos esta información, que todos lo estemos implementando, que todos estemos de acuerdo con todo. Pero unas veces no. Entonces, la mejor persona que puede darle la información al maestro, la maestra, es ustedes, los padres, las mamás, para que su hijo tenga los mejores apoyos para ellos. Averigüe si su hijo recibirá tarea. Unos maestros o maestras sí dan tarea, otros no. Regístrese para recibir los anuncios de la escuela, para que usted se prepare y también prepare a su estudiante. Al mismo tiempo y que no se sienta como que, para que no se sientan que no están preparados para los cambios que van a venir y sepan los cambios que está haciendo la escuela. Conozca a los padres de la clase de su hijo. Intercambia información de contacto. Como dijo Fátima, es muy, muy importante tener una comunidad y apoyarse, apoyar a los demás, apoyarse a sí mismo. Porque no es fácil, ¿verdad? No es fácil tener toda esta información. No es fácil empezar un año escolar nuevo. No es fácil tener todas estas cosas de IEP y los servicios. Y es importante tener una comunidad en donde se pueden desahogar, donde se pueden apoyar al uno al otro. Entonces sí, les sugiero que vayan y conozcan al uno al otro y intercambien su información. O tal vez no es para desahogarse, pero tal vez no sabes si mañana es día de pajamas, ¿verdad? O día que tienen que vestirse en color rojo. Entonces pueden llamar al otro padre y preguntarles, ¿es verdad que mañana es día de vestirse de rojo? Todas esas cosas son importantes para que se sientan, que tienen apoyo. Fátima, ¿querías decir algo? No sé si, ¿no? Puedo decir algo, ¿verdad? Pero si moví la cabeza era porque estaba probando lo que estabas comentando. Pero yo les recuerdo que, bueno, no sé si algunas de ustedes recuerdan algunas que hayan estado en contacto con nosotros, con Family Focus desde hace, desde antes de la pandemia, digamos. Entonces nosotros donábamos un portafolio de documentos en el cual ustedes podían organizar todos los documentos que tienen de sus hijos, ¿verdad? De las diferentes áreas, por ejemplo, el área de educación, el área de abogacía. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero enfocándome un poquito en el área de educación. Yo lo relaciono con esto que estaba diciendo Cintia, ¿verdad? Este donde estaba hablando del plan de evaluación. Ah, perdón, no, del plan de evaluación, del plan de comportamiento. No, el plan de, no, no es el plan, perdón, es el, el, el comporta, sí, es el plan de comportamiento que viene en el IEP, perdón. Entonces, eso también ustedes pueden hacer. Pueden de alguna manera usar un portafolio, lo pueden conseguir en la tienda de 99, o lo pueden conseguir a la mejor en Target, en tantos lugares, ¿verdad? Y pueden organizar todos estos documentos y, y este, y usarlo. Y de veras, este, ah, pues mostrarle o darle una copia a la maestra, como decía Cintia, en, en un mundo perfecto, pues la maestra leería todo eso, ¿verdad? Pero si no, también Cintia habló hace rato de lo que viene siendo realizar un perfil, ¿verdad? Entonces, en ese perfil de su hijo, ustedes pueden poner lo que ustedes creen más importante, que la maestra debe de saber, ¿verdad? Y si desean que les mandemos específicamente la hoja de este perfil, con su uso lo podemos hacer. Entonces, ahí pudieran poner, por ejemplo, ¿qué es lo que les gusta a sus hijos? ¿Cuáles son los comportamientos que tienen? ¿De qué manera se puede comunicar? Porque, pues, muchos de nuestros hijos tienen problemas de comunicación y por eso también puede que vengan algunos comportamientos. Entonces, ah, pueden poner inclusive si gustan una foto. Está, está, yo creo que esa es una muy buena idea de poder mantener a su maestro, al maestro de sus hijos, este, informado de cuando menos lo, lo que ustedes creen que es más importante que ellos sepan y así, no. El maestro lo va a conocer, ¿verdad? De alguna manera. Gracias. Ok. En la primera semana de clases, ponga todas las fechas escolares en su calendario. Días sin alumnos, vacaciones, descansos, IEP y días de salida temprana. Ya sé que Lorena mencionó que ella usa un calendario, y ha usado un calendario que sí ayuda bastante. Yo también creo que ese es un tool que es bien importante para que se queden organizados y también para lo visual, ¿verdad? También una organización de padres de la escuela también les puede ayudar. como dije en la comunidad para ayudarse al uno al otro y encuentre la mejor manera de comunicarse con el maestro de su hijo o hija puede ser le puede preguntar es mejor si te mando correo electrónico o tal vez es mejor si nos comunicamos en el app en la aplicación de la escuela o tal vez una llamada es importante saber cómo el maestro se comunica de la mejor manera si hay una emergencia si hay algo que tal vez el niño no durmió bien la noche anterior tal vez no ha comido bien todas esas cosas son importantes si el maestro o la maestra no no revisan su correo electrónico frecuentemente no van a tener esa información pero si miran en el app en la aplicación de la escuela más frecuentemente así es que van a tener esa información mejor y se van a comunicar de mejor manera y usted también le puede decir al maestro o la maestra cómo se comunique a usted mejor y maría yo creo que ahorita va a pasar un slide para que pueda hacer su comentario o su pregunta por favor creo que ya vamos a llegar a ese slide ok y como dijo lorena ya mencionamos varias veces haga un calendario y comience a marcar los días hasta que comience la escuela como mencionó lorena también usar el color favorito del estudiante o también averiguando cuándo cuánto tiempo necesitan con ese visual unos necesitan una semana otros necesitan cinco días otros necesitan dos semanas un mes dependiendo del estudiante y de cómo se va a sentir más confortable haciendo ese calendario y marcando esos días también haga una lista de recordatorios para su estudiante entonces voy a necesitar mi mochila voy a necesitar mi lonche voy a necesitar estos zapatos mi tarea y practicando eso con ellos cada día o día de por media o de por medio cuando ya llegué ese día de la escuela y repasar durante toda la semana hasta que comiencen las clases pero unos niños o estudiantes niñas tal vez no les gustan que de recordarse todas las semanas o todos los días unos sí entonces sabiendo cuál es el estilo de su estudiante y cómo les va a ayudar a ellos también lo desconocido a mí no me gustan cambios se me me va la onda unas veces cuando hay cambios y no sé no he conocido a una persona que les gusta cuando algo pasa que no estaba planeado y nuestros niños y niñas son los mismos ¿verdad? Los cambios son difíciles unas veces es importante que le diga a su estudiante la información que sí sabe ¿verdad? si hay un fire drill y saben que va a haber un fire drill o hay un assembly y usted sabe que va a haber un assembly dándoles esa información para que ellos sepan que ahora no vas a ir directamente a recess vas a ir a un assembly o no vas a ir al periodo segundo va a haber un fire drill y mencionándoles esas cosas para que estén preparados para lo que viene durante el día y hágales saber que no sabe todas las respuestas de las preguntas ¿verdad? No somos perfectos y unas veces no sabemos qué va a pasar el siguiente día y es importante que ellos también sepan eso y que traten de entender eso y asegúrenles que estará usted allí para ellos para apoyarlos mientras los dos trabajan juntos ¿verdad? Es difícil para ellos es difícil para ustedes y lo importante es que todos se apoyen y que ellos sepan que están allí para apoyarlos y darle amor y apoyo y darles saber que están allí para ellos ok y aquí está el slide ya sabía que gracias muchas gracias a ti por acompañarnos y también muchas gracias a todas ustedes a todos ustedes que también nos acompañaron hasta el final y pues el material se los vamos a mandar por correo electrónico y también esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de nosotros de Familia Focus de Influencia muchas gracias a todos gracias por tenerme y ojalá que fue una información que puedan poner en práctica todos y si tienen cualquier pregunta les puedo dejar mi email claro que sí muchas gracias a todos muchas gracias Fátima por dejarme entrar en tu espacio un abrazo a todos gracias bye bye Gracias.